Esta es la más cría mía Sigue lo que vamos a hacer al final, pero vamos a dejar primero los cuatro veces Voy a hacerme un My Cosmetics, ¿sabes chévere? Ahora nunca Hola, mi nombre es Manjela Rodríguez, soy cantante Y compositora, actriz y de vez en cuando modelo Y espero, la verdad, este año poder continuar con mi carrera Lograr todos los planes que tenemos, todas las metas Sacar muchas canciones nuevas, seguir brindándoles música Y tengo un par de sueños que cumplir Pero sé que yo cuando tú me tocas, yo estoy volando Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Si quieres cambiar algo que tiene tu cuerpo Y que tienes la oportunidad de cambiarlo y ya has tomado una decisión Y tienes la posibilidad de hacerlo, pues anda, ¿por qué no? Esto ha sido un dilema Porque tengo una guerra con mis padres En cuanto a esta decisión Mis padres están en Cuba Hace un año y cinco meses no nos vemos Y dice, ay, te vas a un salón y no sé qué Y yo, mira, tranquilo que todo va a salir bien Estoy en las mejores manos Y la verdad, confío muchísimo en que todo va a salir bien Para mí My Cosmedic es la clínica número uno de la nación Tiene muy buenos médicos Y me encanta comentar tan cada vez que llevo ahí Yo me siento ahí como en casa No te voy a mentir, pero sí tengo un poco de miedo a que A que la gente después me mire por algo diferente, ¿no? Que realmente por lo que a mí me interesa que me miren es por mi música Pero es un... Para mí es un paso muy importante esta decisión que voy a tomar Y este procedimiento que me voy a hacer Bueno, tenemos una canción que estoy esperando a operarme para hacer el video Porque ese video viene No me llames, estás perdiendo tu tiempo Tú te lo buscaste, llegó mi momento Tu recuerdo es solo polvo en el viento Y hasta me disfruto al verte sufriendo No me pidas que te hable bonito No me pidas que te hable bajito No me sigas donde voy, no te necesito Ey, te duele Yo sé que verme feliz te duele Te duele Te duele Te duele Pero perdiste el día que te fuiste Y para atrás no vuelvo Qué mala suerte Estoy haciendo varias colaboraciones con varios artistas Entre ellas están con Kevin Ochoa, Los Charangueros Que yo soy indiferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así, yo te amaría Quiero que se queden conmigo y me acompañen durante esta edición importante que estoy tomando Y durante todo mi camino por My Cosmetic Surgery Porque vienen muchos capítulos más Lo próximo que van a saber de mí es de mi operación Ahora nunca Música 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 Música